Muy buenos días, Dios nos bendiga en este santo día. Acompáñeme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy miércoles 8 de mayo. Ven Espíritu Santo, te entrego mi pasado y te pido la gracia de perdonarme a mí mismo. Sana mis heridas y lléname de tu amor. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que sane nuestros recuerdos, no tenemos que pensar solo en lo que nos han hecho los demás. A veces sufrimos más por lo que hemos hecho nosotros mismos. Los remordimientos son recuerdos dolorosos de errores que hemos cometido. Errores que nos llevan a despreciarnos a nosotros mismos, y así nos hacen sentir indignos de vivir. Si no los curamos, los remordimientos no desaparecerán con el paso del tiempo. Podremos disimularlos con la actividad o las distracciones. Pero ni bien tengamos un momento de soledad o de silencio, volverán a torturarnos. Y si escapamos de la soledad, aparecerán igualmente, en medio de una conversación o de un pasatiempo, impidiéndonos disfrutar de lo que estamos viviendo. O aparecerán en medio del trabajo, y nos harán sentir que lo que hacemos no vale la pena, porque ya no es posible modificar el pasado. Esos sentimientos quitan la alegría, el entusiasmo, la iniciativa. Son como una mancha que parece arruinarlo todo, pero no se puede volver atrás para borrar lo que pasó. Lo mejor, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos. Que nos dé su amor para comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos con ternura. Porque de nada nos sirve odiarnos y despreciarnos. Dios no quiere eso. Solo quiere que entreguemos nuestro pasado y marchemos hacia adelante con alegría y con ganas. A veces es necesario pedir durante un tiempo al Espíritu Santo la gracia de perdonarnos a nosotros mismos, porque solo Él puede tocar y sanar nuestras angustias más profundas, y Él nos va liberando poco a poco, a medida que le abrimos nuestro corazón. La vida nos presenta un tejido de experiencias, algunas luminosas y otras oscuras, algunas llenas de alegría y otras marcadas por el dolor. Y en ese tejido, nuestros propios errores y decisiones malogradas pueden convertirse en nudos dolorosos que obstaculizan nuestro camino hacia la plenitud y la paz interior. Monseñor Víctor Manuel Fernández nos ofrece una reflexión profunda sobre el perdón hacia nosotros mismos. Una dimensión esencial, pero a menudo olvidada en nuestra búsqueda de sanación espiritual. Cuando nos sumergimos en el remordimiento por nuestras faltas pasadas, es fácil caer en un ciclo de autodesprecio y desesperanza, donde cada recuerdo doloroso se convierte en una carga que nos impide avanzar. Pero la buena nueva es que no estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo, ese soplo divino de amor y consuelo, está siempre presente, listo para sanar nuestras heridas más profundas y liberarnos del peso de nuestros errores. Al pedirle al Espíritu Santo que sane nuestros recuerdos dolorosos, no sólo estamos invitando a la curación de las heridas infligidas por otros, sino también a la sanación de las heridas que nosotros mismos hemos causado. Es un proceso que requiere valentía y humildad, enfrentarnos a nuestros propios errores y fallas con compasión y aceptación, en lugar de hundirnos en la autocondena y el desprecio. El perdón hacia nosotros mismos no borra el pasado, pero nos libera de su peso, permitiéndonos abrazar el presente con gratitud y mirar hacia el futuro con esperanza renovada. En el corazón de este proceso de perdón y reconciliación está el amor de Dios, que nos abraza en nuestras imperfecciones y nos invita a dejar atrás el pasado para caminar con él hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Dios no nos llama a odiarnos a nosotros mismos, sino a amarnos y aceptarnos tal como somos, con todas nuestras fallas y limitaciones. Al abrir nuestros corazones al Espíritu Santo y permitir que su amor nos transforme, podemos experimentar la gracia del perdón y la liberación, encontrando paz y alegría en medio de nuestras luchas y fracasos. Es un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia, pero que nos lleva a un lugar de profunda serenidad y confianza en el amor incondicional de Dios. Que esta reflexión nos inspire a abrirnos al Espíritu Santo y a permitir que su amor nos sane y transforme, liberándonos del peso del pasado y guiándonos hacia una vida de paz, alegría y plenitud en la presencia de Dios. Que podamos vivir cada día con gratitud y esperanza, sabiendo que somos amados y perdonados, y que nuestro futuro está seguro en las manos de Aquel que nos llama a ser hijos e hijas de luz y de libertad. Oremos. Oh Dios eterno y compasivo, me postro ante Ti en humildad y gratitud. Reconozco mis flaquezas y errores del pasado, los momentos en los que he errado el camino y he causado dolor, tanto a otros como a mí mismo. Te imploro, Señor, que derrames Tu Espíritu Santo sobre mí, para que pueda encontrar sanación en Tus manos amorosas. Que el poder de Tu perdón borre mis remordimientos y que Tus brazos de misericordia me abracen con ternura y comprensión infinitas. Concédeme, oh Señor, la gracia de perdonarme a mí mismo, de liberarme del peso de la culpa y de la autocondenación. Permíteme verme a través de Tus ojos de amor, reconociendo mi valía y dignidad como hijo Tuyo. Que Tu luz divina ilumine los rincones oscuros de mi corazón, disipando las sombras del pasado y llenándome de esperanza para el mañana. Que pueda aceptar mis fallos con humildad y aprender de ellos en lugar de dejarme consumir por el dolor. Oh Dios, que Tu amor infinito sea mi guía, mostrándome el camino hacia la reconciliación conmigo mismo y fortaleciendo mi confianza en Tu misericordia inagotable. Que pueda caminar con paso firme y corazón ligero, sabiendo que soy amado más allá de mis fallas y que en Tu gracia encuentro la fuerza para seguir adelante. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con Tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con Tu amor. Con Tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto Tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos Tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, sonor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda Tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en Tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.